Yo soy actriz Yo hasta Hollywood no te paro Ah no, no es como Broadway En algún lugar de esta sangre corre ADN de Fran Sinatra Cuando nos juntamos los domingos no viene porque murió Pero está ahí Cha, 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 cha Y me voy en plan En el Black Friday de la Alianza Tenemos grandes descuentos para que llegues hasta donde vos quieras Vení este 25 de noviembre y elegilos Cuanto más temprano, más alto puede ser el descuento Cuento